Bueno, continuamos con Cali, Chipichapé, Jumbo. La educación virtual ha crecido en el departamento del Valle y en el suroccidente colombiano es una nueva alternativa para que todas las personas puedan estudiar y también estar trabajando. Y además, hoy en día los costos son más asequibles y la oferta de educación virtual supera los 12.000 estudiantes. Un ejemplo muy concreto es Daniela Ospina, la ex esposa de James Rodríguez y la esposa de Daniela Ospina. Ellas se graduaron hace poco del Politécnico Gran Colombiano. También en Hinchas hay jugadores de la América estudiando. Combinan el deporte con la educación. El Politécnico Gran Colombiano lleva 10 años en la educación virtual y tiene programas de mercadeo muy interesantes en finanzas, en gerencia de riesgos, herramientas virtuales también para la educación, gestión empresarial, gerencia de proyectos de inteligencia de negocios. Un perfil de un estudiante virtual es un profesional que no cuenta con todo el tiempo para poder hacer presencia en una universidad y debe alternar su trabajo con su estudio. Es una modalidad muy importante para todos los estudiantes, sobre todo porque tiene la accesibilidad de tener un estudio a un buen nivel y lograr una mejor calidad de vida para su familia y cumplir con el proyecto de vida que cada profesional tiene. Así fue como todo empezó. Antes de terminar el milenio, entendimos que ya era hora de transformar la educación. Por eso, en 1998, creamos el Proyecto de Apoyo Tecnológico a la Educación, ATE. Queríamos aprovechar la tecnología y las herramientas virtuales para mejorar las condiciones de nuestros estudiantes de la modalidad presencial. En el 2004, dimos uno de los saltos más importantes de nuestra historia. Construimos una infraestructura tecnológica robusta con el fin de llevar la educación más allá de las aulas. Ya no eran nuestros estudiantes quienes venían al poli, sino nosotros quienes llegábamos a ellos, a través de nuestra modalidad a distancia. Después vino un arduo proceso para obtener el registro calificado de nuestros programas virtuales. En el 2007, presentamos 10 programas ante el Ministerio de Educación Nacional. Pero el camino no terminó ahí. En el 2008, empezamos a ofrecer programas con un altísimo componente virtual y lo llamamos Educación Distribuida. Luego, en el 2011, encontramos que por fuera de los límites geográficos también había mucho que aprender. Empezamos a caminar con Illumno, una de las redes universitarias más grandes de Latinoamérica. Dos años después, eso a lo que llamábamos Educación Distribuida recibió el nombre de Educación Virtual. Y desde entonces somos líderes. ¡Así es! Nos atrevemos a decir que somos los mejores, porque hace 10 años entendimos que la buena educación es aquella que rompe paradigmas. Llegó la hora de controvertir con aquellos que nos repiten constantemente que la educación es para pocos. Porque en el poli, la educación del futuro es ahora. Y esa educación, aunque muchos no lo crean, es para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!